¿Qué tal gente de Instagram y de YouTube? Porque esto lo voy a subir a un montón de plataformas Hoy les voy a explicar y hoy les voy a hablar de algo muy importante que quizás no se han dado cuenta que es la forma en la que estamos comiendo, masticando Les voy a hablar hoy de eso Y creo que tomen en cuenta y que tomen nota porque van a ser muchos pasos que los tengo aquí anotados en mi cuadernito ¿Por qué? Porque no soy muy bueno con la memoria y los tengo aquí todos anotados Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? La forma correcta que debemos masticar para poder entrenar los músculos de la mandíbula para poder tener una mandíbula mucho más definida mucho más pronunciada porque a veces no tenemos muy bien ese concepto de cómo podemos masticar bien ¿Se debe masticar así o no? Debemos poner mucha comida, poca comida debemos masticar con los dientes adelante, con los de atrás ¿Te debe implicar las maneras en las que debes de masticar? ¿Cuáles son las formas que hay? Y aquí de una vez vamos a empezar Antes de empezar quiero decirte algo muy importante que no debes de entrenar los músculos de tu mandíbula si es que no tienes muy buena salud si es que estás mal nutrido porque eso puede causar problemas en tus dientes Por ejemplo, una persona que no se cuida en su salud no tiene suficiente zinc o suficientes vitaminas que no es sano que no tiene los huesos que no se alimenta bien va a tener huesos más débiles y esa persona si entrena estos músculos y los sobreentrena va a causarse problemas va a causar problemas en los dientes por eso este video no es para esas personas no es para todos solamente para personas para ganadores que yo sé que ellos cuidan de su cuerpo que yo sé que ellos se entrenan y que se alimentan muy bien y que están bien en la salud este video es para ellos para las personas que aún no tienen un buen cuerpo que no tienen buena salud ni lo hagan porque si entrenan este y no tienen una buena salud van a causar serios problemas así que empecemos deja de mirarme mi sombrerito yo sé que está muy hermoso como yo ahora, escúchame hay cuatro formas en las que podemos entrenar este número uno la forma natural lo muy simple cuando estamos comiendo desayuno, almuerzo o cena es cuando estamos masticando nuestra comida diaria esa la segunda forma es chicle chicle de toda la vida la tercera forma es los aparatos esos aparatos como chisel como el yauliner o otros aparatos que tú conozcas esos aparatos que tú muerdes para entrenar el músculo y el cuarto es masticar piedra o madera ok cualquier cosa si eres un animal lo pones a masticar y listo esas son las cuatro formas yo te voy a explicar ahora la fórmula número uno porque las otras tres dan para un video de una hora escúchame la forma número uno que es que yo recomiendo siempre el lado natural comer diariamente comer diariamente o sea, masticar tu comida pero de la forma correcta tragando de la forma correcta haciéndolo de la manera correcta ok ahora antes de empezar con esto quiero aclararte que para que esto tenga efecto para que tu desayuno, almuerzo, cena tenga efecto debe ser comida dura alimentos duros debe ser también alimentos como lo dice Mario Luna reales o sea, comida real fruta verdura carne alimentos duros ok esas dos tienes que cumplir para que sí puedas entrenar mucho mejor esto de acá ok pasado esto si es que tú no si tú no cocinas tu comida si tú no cocinas tu madre tu abuela tu tío tu perro entonces escoges otra de las alternativas que ya te he dicho como chicle aparatos o masticar piedra o madera ok si tú no cocinas pero si tú cocinas o si tu madre cocina alimentos duros entonces sigue con esto que te va a venir muy bien ahora empecemos paso número uno muy crucial muy importante buena postura postura no solo del cuerpo en general cuello cabeza no vamos a estar masticando así no buena postura cabeza y cuello luego voy a ir dando unos ejercicios en otros videos sobre cómo mejorar esa postura del cuello y de la cabeza ok pero buena postura en general ponte en una pared y que todo esté recto muy bien paso número dos porciones pequeñas porciones pequeñas metidas a tu boca porciones muy grandes que es lo que pasa deben ser porciones pequeñas que deben entrar justo acá justo en el macetero en el músculo macetero ok paso número tres pon comida en tus muelas no pongas comida en los dientes adelante no pon comida aquí en las muelas mientras más atrás más efecto va a ser poner la comida adelante va a ser que entres el músculo del funcionador el músculo de la mejilla y no queremos eso es un músculo que no queremos entrenar porque se va a ser más grande tú notas ahora mismo cuando yo hablo vas a ver una especie de sombra aquí ok esta sombra puede ser más prominente a lo largo del tiempo porque esto esto es mientras más tiempo tú lo trabajes pues mejor ok mientras más tiempo no trabajes este músculo de las mejillas ok yo llevo muchos años trabajándolo sin darme cuenta y por eso esto es algo muy poderoso si lo dejas de trabajar ok recalcando masticar con las muelas atrás mientras más atrás pongas tu comida mientras más pequeñas sean las porciones mucho más fácil va a ser de poner atrás la comida y masticar solamente con las muelas haciendo este movimiento no hagas no ok paso número 4 mastica cambiando intensidad y velocidad muy importante velocidad ok va a ver si quieres haz cortos tiempos de alta y de velocidad en las que masticas más rápido y luego cambiando intensidad si quieres más lento pero más fuerte estos cambios van a hacer que entrenes este músculo como estamos hablando de que este músculo al entrenarlo es igual que cualquier otro músculo cuando cambiemos de intensidad y velocidad vamos a estar entrenándolo mucho mejor y ojo no hay que sobre entrenarlo entrenarlo no sobre entrenarlo es como un músculo tú sobre entrenas tu bíceps y al final te puedes lesionar puedes causar algún problema ok paso número 5 utiliza la lengua para mover tu comida de un lado a otro utilizando la lengua ningún otro músculo ningún músculo de las mejillas no no estés masticando y que luego utiliza tus mejillas para moverlo esto es desastroso no lo hagas utiliza tu lengua mastica y con tu lengua sin mover otra parte de tus músculos otro músculo de tu cara mueves tu comida hacia la otra muela hacia la otra muela lo ideal sería masticar unas tres veces de un lado y otras tres veces de otro lado y luego así ok para poder equilibrar tiene que ser equilibrado si tú la mente mastica derecha al final vas a ser como yo que puedes tener un músculo más grande que el otro y al final va a haber como una especie de simetría ok paso de hecho debe ser otro paso pero ya te lo acabo de decir así que ya conto paso número 6 tragar solamente con la lengua muy importante muy importante nosotros al tragar que hacemos succionamos los dientes y eso lleva a dientes chuecos ok o también usamos las mejillas usamos las mejillas para tragar y de nuevo como ya te he dicho eso trabaja las mejillas y el trabaja las mejillas las estás haciendo más grandes y te vas a ver muy cachito ok tragar con la lengua ¿cómo tragamos con la lengua? pues muy sencillo la lengua cuando ya esté toda tu comida triturada ¿qué es lo que hacemos? pues con la lengua recogemos toda esa comida y la vamos a pegar al paladar y cuando la pegamos al paladar esta comida se va a ir directamente la vamos a tragar directamente ok es como que tú masticas cuando ya está agua lo pones la comida en la punta y lo pones a tu paladar y lo pegas ok es como estás tragando utilizando tu lengua y la estás pegando hacia el paladar para que toda la comida se vaya hacia adentro ok eso es lo crucial entonces ya tienes tus seis pasos aquí y el último paso y muy importante repite repite lo poderoso aquí es que seas consciente de esto cuando seas consciente entonces lo vas a poder aplicar con constancia y no te vas a dar cuenta quizás las primeras veces te va a costar un poco ok si es que nunca lo has hecho pero con el tiempo lo vas a hacer inconscientemente así que si te aportó esto déjamelo saber en los comentarios que te he aportado y que te va a servir y que lo vas a aplicar así que nos vemos campeón y espero que estés muy bien